Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces esbozada Una lágrima asomada Que yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un pañeco de estilo Se empeñó en deshacer Si fui sordo, si fui ciego Solo quiero que comprendas El valor que representa El coraje de querer Era Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi ilusión Sabía que en el mundo no cabía Toda la inmensa alegría De mi pobre corazón Y ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Y sueño Con el pasado que añoro Y el viejo tiempo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo bebí incansablemente En mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si todo yo lo daba En cada verso dejaba Pedazos del corazón Y ahora triste en la pendiente Solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía Del amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Yo habría dado siempre más Mucho más Era Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi ilusión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la inmensa alegría De mi pobre corazón Y ahora Cuesta abajo en mi rodada En las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Y sueño Con el pasado que añoro Y el viejo tiempo que lloro Y que nunca volverá Y que nunca volverá